Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La salud de Gabriel Sotelo y qué bueno que me acompañan esta mañana. Y fíjense que hoy se encuentran conmigo Amy Isaacson y Jorge Valerdi. Ellos vienen de parte de Voices for Children y son voluntarios de uno de sus programas llamado CASA. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Y por qué no empiezan a platicarnos un poquito de qué se trata Voices for Children? Voices for Children es una organización sin fines de lucro que provee voluntarios para niños de crianza en el condado de San Diego y somos un grupo de más de mil voluntarios que atienden a más de mil ochocientos niños aquí en San Diego y lo que hace un voluntario de casa es que está viendo cómo puede ayudar a los niños y asegurar que los intereses de los niños que están viendo por escuela y la terapia, etc. Ahora, platíquenos un poquito más de este programa de CASA. ¿Exactamente cómo uno se involucra, el tipo de entrenamiento, qué casos manejan? Bueno, la situación es que tenemos más de trescientos casos en lista de espera y casi el cuarenta por ciento de estos casos son de niños latinos cuyo lenguaje primario es el español. Y ahí necesitamos voluntarios bilingües y biculturales que puedan ayudar a estos jóvenes. Perfecto. ¿Y cómo uno se puede involucrar en este programa de CASA? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, hay que inscribirse, pasar un entrenamiento, checar sus antecedentes policíacos, esperamos que no haya nada de eso, pero ante todo ir a un entrenamiento de varias semanas que les da Voices for Children para que entonces ahí ya sepamos cómo comportarnos en la corte, cómo están los derechos de los jóvenes representados y cómo podemos ayudar nosotros. Claro, y es un programa donde uno normalmente solo da entre 10 y 15 horas al mes, realmente no es mucho tiempo, es el tiempo que uno normalmente pasa viendo la película o estando en Facebook o simplemente no haciendo nada, ¿verdad? Exacto. Y aquí la clave es de que usemos nuestro conocimiento profesional para ayudar a estos jóvenes. Como jefes de familia lo podemos hacer y sabemos cómo hacerlo. Perfecto, pues no se necesita mucho tiempo, no hay ningún costo, pero lo que sí va a haber es un gran impacto en el tiempo que ustedes pueden invertir en los jóvenes, en el futuro de San Diego y muchos de ellos son jóvenes latinos, ¿verdad? Así es. Claro. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo tiene. Una vez más la información está en pantalla para que se involucre con esta enorme causa aquí en San Diego. ¡Gracias! ¡Gracias!